El fin de semana de calor agobiante Alejandro Fantino, 47, y Connie Mosqueira, 25, lo pasaron juntos, disfrutando del aire libre y las altas temperaturas en total complicidad. A través de posteos en Instagram, el conductor de animales sueltos y la modelo compartieron bromas e imágenes de su jornada de sol y pileta. Abrazado a la diosa y sentado en una reposera dentro de una piscina, Fantino bromeó que guardavidas pegaste, arroba con y barra baja Mosqueira. Ojo que no sabe nadar bien. ¿Haces pie ahí? Si bien Connie no respondió a la humorada de Fantino, posteó una foto casi idéntica de ambos, luciendo lentes de sol. Aunque la parte más divertida quedó registrada en Instagram Stories, en donde en una serie de tres vídeos se lo ve a Fantino jugar con un barquito a control remoto, mientras que ella se pasea con un flotador, hasta que se baja para esquivar la pequeña embarcación. ¡Suscríbete al canal!